Entre tantos corazones, en esto yo me quedé Y me enamoré, si me enamoré Y no pude evitarlo, por más que lo intente Imaginando que te tengo aquí Quisiera que digas que sí, que puedo hacer Si siempre te extraño No sé lo que me convertí Pero cuando te vi Siento que todo cambió Estoy enamorado y no lo niego Si tú no estás me siento ciego Olvidarte ya no puedo Tú tienes todo lo que quiero Me enamoré